Bueno, y como cada jueves, nos acompaña el abogado José Pertierra para presentar el segmento migratorio. Me imagino que desilusionado con los equipos de béisbol de la región, José. No está horrible, ni los Orioles, ni Washington, ni nadie. Pero te quiero felicitar de forma tardía por tu cumpleaños, que fue ayer. Nunca es tarde, José. Nunca es tarde. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muy amable de tu parte. Vamos a las preguntas rápidamente. La primera dice, mi nombre es Rizela, soy boliviana, pero ciudadana de los Estados Unidos. Tengo una hija que vino hace 11 años con visa de turista. A los 16 años regresó a Bolivia porque unas niñas de mala reputación la querían involucrar en sus cosas. En Bolivia se casó y tiene un bebé de 3 años. Ella quiere venir a visitar, pero no a vivir aquí. El consulado no le da la visa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es muy difícil, Rizela. Existe una presunción legal que toda persona que pide visa de turista quiere utilizar ese mecanismo para posteriormente quedarse ilegalmente aquí. Esa presunción es rebatible, pero en este caso, el hecho de que ella se quedó ilegalmente aquí por 5 años, y quizás más importante todavía, que usted, su mamá, es ciudadana estadounidense, milita contra la visa turística de ella. Por eso, ya le negaron la visa y la última vez que la pidió, irónicamente, si ella solicita la residencia, se la dieran en menos de un año. Puede venir como residente y después abandonarla. Y recomiendo que haga eso, que pida la residencia. Si no la quiere, Mario, después se va. Y en 5 meses, tranquilamente, no hay problema. Claro, y si vamos a la segunda carta de la semana, dice lo siguiente, mi nombre es Margarita. Entré en el 2004 por la frontera, me agarró inmigración y no fui a corte. Estoy casada con un ciudadano americano y tengo dos niñas. ¿Puedo arreglar papeles por mi esposo? Es su pregunta. Margarita, probablemente tienes una orden de deportación. Si tienes el número del expediente, el que comienza con la letra A, puedes llamar al 1-800-898-7180 y preguntarle a la máquina contestadora de la corte sobre el caso. Si confirmas que tienes orden de deportación por no haber ido a corte, entonces estarías frita. Esto a pesar de estar casada con un ciudadano. No podrías arreglar papeles con él sin primero salir del país y desde tu país pedir un perdón por el castigo de los 10 años. Como tendrías que abandonar a este país antes de saber si te van a dar o no el perdón, yo no te recomendaría que lo hagas. Porque, Mario, nadie en su sano juicio sale de los Estados Unidos arriesgándose a pasarse 10 años fuera a ver si le dan o no le dan el perdón. Eso complica mucho las cosas. Bueno, vamos a recordar a los televidentes que pueden enviar sus preguntas al abogado José Pertierra a través de nuestro espacio en Facebook. Búsquenos bajo Noticias DC y encontrará un espacio donde podrá dejar su pregunta. Y anticipadamente también, José, felicidades para ti. El 23 es tu cumpleaños. Así es, Mario. Gracias. Muchas felicidades. Gracias.